El sábado de las cargolias que no lo hacen. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A verlo! ¡Vamos, Panteras! ¡Vamos! 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 ¡Jugaremos! ¡Jugaremos! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos luego! ¡Aprimso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Patera! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a subir! ¡Al juego! ¡Vamos a entrar! ¡Al российский ¡θεap la Podcast! ¡Al российский ¡θεap la Podcast! ¡El Sunko ! ¡Listo! ¡Resseta, da quea! ¡Vamos a libertad! ¡Vamos a libertad, da quea! ¡Vamos a libertad! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos, a perro! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Cosa Cua! ¡Vamos, Quintia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cosa Cua! 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 Corre! 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 Eso, eso, eso! Vamos, bueno! Vamos a ver! Vamos a ver! Único de erradas! ¡Lista! Único de erradas! ¡Vinza en fuerza! ¡Pantera! ¡No! Único de erradas! ¡Vinza en fuerza! ¡No! Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver encima! ¡Vamos a ver encima con todo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Azayar las Corre y Metro! ¡Azayar las Corre y Metro! ¡Vamos, defensiva! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, carlos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pantera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Arriba, culo! ¡Vamos, culo! ¡Vamos, culo! ¡Aquí está tú! ¡Vamos, culo! ¡Con todos, con todos! ¡Vamos, culo! ¡Vamos, culo! ¡Vamos, culo! ¡Vamos, culo! ¡Ofensiva, ofensiva! ¡Ofensiva, ofensiva! ¡Ofensiva, ofensiva! ¡Felicidades! 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 ¡Defensiva, defensiva, defensiva! ¡Defensiva, defensiva, defensiva, defensiva! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias!